... Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer volver hoy otra vez a la ciudad de Linares. Una ciudad en la que, bueno, pues desgraciadamente durante los últimos años... ...ha sufrido un importante azote en el desempleo, en la desindustrialización... ...y en soportar una y otra vez muchas promesas incumplidas por parte de... ...pues de los gobiernos regionales y del gobierno local... ...que ha venido sufriendo esta ciudad en los últimos 20 años del Partido Socialista. Diciendo una y otra vez que van a poner en marcha medidas que nunca acaban de llegar a Linares. Incluso otra vez vuelven a prometernos, es decir, Susana Díaz hace dos días... ...que va a terminar el ramal de Badollano, que es un 95% construido. Queda un 5% es cierto, o muy poco porcentaje, pero que lleva desde el año 2009... ...siendo una promesa que no acaba nunca de llegar a Linares. Pero Linares yo quiero destacar hoy algo fundamental de esta ciudad... ...que es, sin duda, la capacidad de superación, la capacidad de lucha de los linarenses. Los linarenses han sido los que han creado en el pasado y actualmente los que están creando... ...las oportunidades de futuro de esta magnífica ciudad. Y no me lo invento, ya hemos venido en varias ocasiones a Linares... ...y he tenido ocasión en cada una de ellas, pues de visitar una luz, ¿no?, un punto de partida... ...hacia el futuro y hacia la creación de oportunidades de esta tierra... ...como ha sido el centro tecnológico que tenemos aquí, en el campus tecnológico que tenemos afuera... ...donde, aparte de haber un campo y un acelerador de empresas, tenemos un elemento fundamental... ...y diferenciador para toda la provincia y para toda la comunidad autónoma... ...que es un centro tecnológico donde se asienta el futuro industrial, una vez más, de la provincia de Linares... ...o, como venimos ahora mismo, de una industria agroalimentaria importantísima, Cazorla Gourmet... ...que en muy poco tiempo se ha convertido de ser una empresa familiar a ser una industria... ...que distribuye nacional e internacionalmente, que ha crecido en superficie de 1.000 a 8.000 metros cuadrados... ...que tiene un empleo medio de 80 puestos de trabajo directos y muchísimos más indirectos... ...y eso en Linares, su gente, su capacidad de esfuerzo de sus empresarios y de sus jóvenes y su talento... ...son los que están rearmando esta ciudad... ...y Ciudadanos ha estado durante estos tres años y medio, que ha estado en el Parlamento... ...como ejerciendo una oposición útil y va a seguir estándolo, no en la oposición, va a estar en el gobierno... ...quiero decir que va a seguir apostando por el empleo y por las empresas... ...por las empresas que son las que crean el empleo en esta tierra... ...para recordar que 9 de cada 10 empleos los crean los autónomos, los emprendedores y las empresas de esta tierra... ...durante este tiempo hemos estado, como digo, desde la oposición apoyando a la creación y a la consolidación... ...de las empresas para crear puestos de trabajo, ¿cómo? Disminuyendo los impuestos... ...hemos bajado dos puntos del IRPF, hemos eliminado el impuesto de sucesiones... ...hemos alcanzado o hemos hecho posible ampliar una tarifa plana de 50 euros de 12 a 24 meses... ...para que los emprendedores puedan tener más facilidades para montar sus empresas... ...y para consolidarlas, que es lo que crea puestos de trabajo... ...y en eso vamos a seguir, haciendo una reforma fiscal que ayude a las empresas a tirar adelante... ...haciendo, facilitando todo el escenario para esa consolidación... ...con una ley de segunda oportunidad que verdad blinde los derechos de los empresarios... ...sobre todo cuando caen, que puedan volver a levantarse y tener una segunda oportunidad... ...para no caer en los mismos errores. Es decir, estamos convencidos de que ese es el camino de crear empleo en esta tierra. No vamos a prometer, como el Partido Popular, 600.000 puestos de trabajo... ...vamos a prometer estar al lado de los que crean puestos de trabajo. Disminuir los impuestos y disminuir la burocracia en esta provincia y en esta comunidad autónoma... ...significa crear empleo de calidad y empleo estable, que es lo que necesitamos.